¡Pup, pup, pup, pup! No, eso son analíticas No es necesario, doctor Sánchez Pero quiero dominar también ese ámbito Esas circunstancias Es algoritmo O logaritmo ¿Cuál es la diferencia entre algoritmo y logaritmo? Yo lo sé, en verdad Logan es un... No, Logan es un X-Men Así que, bueno, por ahí va la cosa ¿Es un X-Men? Ah, el de Lobez, no, sí, es verdad Loganismo sería más que otra cosa Hoy vamos a hablar de una cosa muy flipante Hoy, como me toca a mí, pues hablo de lo que pasa a los huevos ¿Qué le parece, señor Elías? Bien, bien, ¿no? Si yo no... Yo solo estoy aquí supervisando ¡Hola! ¡Venga! Exactamente, muy bien Como siempre, muriendo el primero Como en mi canal, pues voy a ganar yo la carrera Me he saltado un punto Igual no gano tanto Bueno, hoy vamos a hablar sobre la panspermia ¿Sabes lo que es la panspermia? La panspermia, no, pero me suena No sé por qué Te suena Bueno, la panspermia, para los humanos de mierda como tú Pues consta de que según esa teoría Los humanos, pues hemos venido de un asteroide La vida se ha creado mediante un asteroide Ah, ya está, ya sé lo que es Sí, sí, sí Y demás, ¿vale? Sí Y entonces así se ha hecho la humanidad directamente Una chorrada como una catedral, vamos O sea, todo lo que tenemos ha salido de un asteroide De un asteroide, supuestamente O sea, por ejemplo, si tú tienes un microondas en tu cocina Ha salido de un asteroide De un asteroide también Colisionó un asteroide y ya está Pues hemos venido de ellos Somos extraterrestres O sea que los bebés no vienen de la cigüeña ni nada de eso Vienen de un asteroide No, no, los baby born, baby born No, vienen de otra parte ¿De dónde? De la fábrica de muñecos y niñas Ah, lo de Nenuco Es cierto Ah, guau Ahora todo cuadra Nenucho Nenucho Nenuco Bueno, hoy como están viendo mi cámara, ¿vale? Sí Tengo que decir que no van a ver una carrera así normal En plan de Qué bien lo hacen Claro, es que es complicado Es complicado desarrollar y Exactamente Y estar corriendo al mismo tiempo De hecho Una pregunta que yo tengo Desde hace bastante tiempo El ser humano No puede correr mientras O sea, no puede correr Masticar Y pensar en los meses que hay en un año O sea, enumerarlos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Eso es cierto? Eso Eso está demostrado A mí, con lo que me ha causado ¿Ves? Me ha reventado O sea, no es posible Se confirma que no se puede No se puede Que le intente la gente Que le intente la gente Y diga en los comentarios Si es posible Correr O sea, que salgan algún día A la calle Y se pongan a correr A masticar chicle Y a pensar En los días de la Bueno, en los días de la semana No, perdón En los meses No se puede Es que cuesta hasta decirlo Sí, sí, cuesta Hasta decir ¿Qué cojones hay que hacer? Cuesta O sea, imagínate ¿Pero eso por qué es? ¿Eso tiene algo que ver Con lo del asteroide? Sí Tiene mucho que ver Con la panspermia La panspermia Como bien dice su nombre Viene de pan Que se hace con harina Agua Levadura y demás Bueno, si no le ponen levadura Es panáfimo Podríamos decir Que es lo que comía Cristo Y demás Sí Todo eso es panáfimo Bueno, pues viene de pans And company No Viene de pans y permia Que permia es Pues De impermeable No, el esperma De toda la vida Ah, el esperma Vale, sí Podríamos decir que Que Igual hemos acertado Y todo Igual Igual Podemos decir Que Un asteroide Se ha apoyado a la tierra Literalmente hablando Claro Porque ha entrado por la Muy literal además Por la capa de ozono Y todo el rollo, ¿no? Por la capa Estoy fallando de una manera En la carrera que flipas Sí, por la capa de ozono Básicamente O sea, la ha penetrado Quiero decir A lo que voy Sí, sí Y sin la tierra a querer Ni siquiera Que estaríamos hablando De un delito grave Estaríamos hablando De un delito grave La verdad O sea, lo de Lo de no Es no El asteroide no lo entiende No, no lo entiende El asteroide es gilipollas Es retrasadísimo Bueno Pues machetea al asteroide Así que Diez añitos de cárcel O quince Bueno, en España A lo mejor uno Y si se porta bien A lo mejor Trabaja de presidente Hostia No, es broma Es broma Lo que me estáis viendo El vídeo Así de presidentes Y demás Es broma De jefes de estado No alarmarse Es broma Es todo Doctor Sánchez Doctor Sánchez Es vuestro amigo Sátira Todo sátira Gracias Risas Jiji Jajas Nos reímos un poco Por aquí Bueno, a ver Vamos Vamos al O sea, lo siento Si ejerzo Un poco de Un poco de presentador Pero lo que le interesa A toda la gente Doctor Doctor Sánchez Sí ¿Cómo nos afecta eso? O sea, cómo va a hacer La panspermia Que nuestra humanidad acabe Cómo algo de lo que hemos nacido Puede hacer Que sea el fin de nuestra existencia Pues Porque bueno No sé si No sé si la gente lo sabe Pero todas las teorías Que ha relatado El doctor Sánchez Sí Ya sea en vídeos En libros En conferencias A las que no asiste Todas acaban con la destrucción Masiva del planeta O de la raza humana Al menos Exactamente Siempre todo acaba mal O sea Podemos poner el título de siempre Hablamos de esto y acaba mal Aquí sería todo verdad Si nos marcásemos Si nos marcásemos las teorías En una piscina Ya fliparías Las visitas que conseguiríamos Podríamos hacerlo Para el año que viene en verano Teorías veranievas Summer theories Nos va un poco mejor el canal Y nos podemos comprar una casa con piscina Eso Lo rompemos Lo partimos YouTube Directa Si nos lo pasamos directamente Nos lo hemos pasado De cada vídeo Salen 10 memes Bueno Lo menos Pero virales Exactamente Foro coches Estarían Robándose las manos Todo el día Estarían Estarían Con la campanita activada Menos de vagina sentados Con un café Diciendo A ver cuando lo sube Que quiero postear Bueno Venga Que nos enredamos La panspermia ¿El qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? La panspermia ¿Cómo va a hacer Que acabe con nuestra vida? Algo que nos ha creado ¿Cómo hace que ¿Cómo hace que la raza humana Deje de existir? El ser humano nativo El ser humano nativo Viene de un trocito De Marte Ese trocito de Marte Se desprendió Parece ser Y Choco colisionó Con la tierra ¿Vale? Y hemos tomado esto Como nuestro hogar Directamente Bueno Algo importante Cito de tu libro Titulado Oh querida Marte Nuestra madre Creo que se llama ¿Puede ser? No Es la de luna de un jamón Luna de un jamón En luna de un jamón Nos explicabas Por qué Hay tantísimos intentos De encontrar ahora vida en Marte Y por qué es tan complicado Es básicamente Porque nos lo llevamos todo ¿No? En su momento Con el astral Aquí viene lo gracioso Aquí te van a caer los huevos Que de esto te sacan una película Directamente El Filber o quien sea Aquí viene lo gracioso ¿Vale? Una parte de los humanos Nos fuimos de Marte Y hemos ido sobreviviendo Como tal Pero que en Marte En Marte nos llevan Cien años de ventaja Porque ellos ya son Una civilización Viven en el fondo de Marte Bueno De hecho Antes que nosotros Porque nosotros Procedemos de Marte Realmente Claro Ellos son marcianos Pero que viven Dentro de Marte ¿Vale? Pero dentro En el núcleo ¿No? Sí Y lo que quieren es Destruirnos Básicamente Quieren cargarse Todo ápice De marcianos Que no son marcianos Son súper racistas Son como Pero son súper patriotistas Digamos ¿No? O sea Patriotistas He dicho Son súper patriotas Patriotistas Existirán Ni idea A lo mejor existe Para otra cosa Lo dudo Bueno Son súper patriotas ¿No? O sea Porque es como que Nosotros nos hemos ido Bueno Nuestros antepasados Evidentemente Y quieren Que volvamos Actualmente La única manera De que volvamos Y de que la raza Sea pura Es que nos exterminen Para que solo queden Los humanos de Marte Exactamente Eso que habéis oído Es explosiones Y demás Pero no pasa nada Seguimos con el vídeo Porque es que somos Ante todo El laboratorio Se habrá quedado abierto Que somos Ante todo Profesionales Profesionales Pues claro Que te creas que son algo ¿Petardo? Porque estoy en Valencia No Lo dudo bastante ¿No? Porque además en Valencia No hay petardos Creo ¿No? Están prohibidos No hay petardos No hay petardos No Se nos han prohibido O sea Que la La panspermia Como tal No nos va a eliminar Nos va a eliminar De nuestras raíces Nuestros orígenes Nuestra procedencia De hecho Nosotros tenemos Horarios de Marte Por eso a veces Nos quedamos tan tarde Tú y yo Y nos levantamos tan tarde Y esas cosas Porque O sea Hay gente Toda la gente Que a veces Achaca el hecho De irse tarde a dormir Es el llamado Insomnio Viene de eso Viene de nuestras raíces Marcianas Son que están Más amarcianados Estamos amarcianados Sí O sea Y de ahí viene Todo eso Sí, sí Básicamente sí Y algo más Algún problema Bueno Algún problema Entre comillas Que tengamos Que aparentemente Pensemos que es un problema Pero simplemente Es nuestra naturaleza real Algún problema más Pues No tener visión nocturna Es una de las cosas Nosotros Normalmente De Marte Teníamos visión nocturna Lo que pasa es que aquí Pues el sol Pega de una manera diferente Y no la tenemos No la tenemos Ahí en Marte Pues hay como Más horas de oscuridad Y Evolucionemos Evolucionamos Para Para eso Para Para adaptarnos A los ciclos Solares y demás De la tierra Exactamente Allí van muy avanzados Y aquí muy poco avanzados O sea Nos llevan años de ventaja Realmente En cuanto vengan Nos van a pegar una panspermia Que te cagas Nos van a violar El ojete Y han realizado panspermia Hacia otros planetas O solo ha sido la O sea Tenemos hermanos Planetarios Tenemos hermanos Yo que sé En Venus Por ejemplo Porque es que yo vi Una crema depilatoria Que se llama Venus Que yo dudo bastante Que sea una coincidencia Sinceramente Algo tiene que ver Algo tendrá que ver Esa crema depilatoria Porque a mí Que justamente Hay un planeta Que se llame Venus Y la crema depilatoria No sé Un poco rebuscado ¿No crees? Para tu gusto Sí Es un poco Es un poco extraño Sí Ahora que lo estás mencionando La verdad que Se me ha quedado un poco Una Una rencilla Podríamos decir Pero ya no da tiempo A más Elías Hasta aquí todo Te he dejado ganar ¿Eh? Qué consejo Sí, sí Porque como me has amenazado antes De que matabas a mi gata Yo creo que no encontrabas No encontrabas tampoco la meta ¿Eh? Ponía en el guión No encontraba la meta Él no ha encontrado la meta Tío Y al final me ha ganado Joder Puto doctor Sánchez Qué malote El puto doctor Sánchez Qué cabrón Y bueno chicos Me ha encantado conocer más Sobre la panspermia Sinceramente Sí Se han quedado ahí a pices sueltos Pero bueno Yo creo que la gente en general Ya sabe un poquito más De la panspermia Y ya en clase En el colegio O donde sea Pueden discutirlo con el profesor Que seguro que eso les sube la nota O les expulsa Más que antes de ver el vídeo Seguro que saben Eso segurísimo O les expulsa Seguro Algo malo va a pasar Seguramente Algo va a pasar Simplemente O sea Alguna reacción Algo va a pasar Sí Alguna reacción Exacto Y hasta la próxima Chao Y hasta Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.